Santa Fe de Antioquia es un municipio histórico ubicado en el departamento de Antioquia, Colombia. Fundado en 1541, es considerado uno de los pueblos más antiguos del país y ha sido declarado monumento nacional. Está ubicado en el occidente antioqueño, a una distancia de la ciudad de Medellín de 58 kilómetros aproximadamente por la nueva carretera al mar. Una vía que está en excelente estado, lo que permite que el viaje sea tranquilo y entretenido. Este encantador pueblo colonial aún cuenta con esa arquitectura antigua que refleja su rica historia, con calles empedradas y casas con techos de tejas rojas. Además, está rodeado por hermosos paisajes naturales que lo convierten en un destino turístico popular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El municipio también ofrece actividades al aire libre. Como caminatas por las montañas cercanas, paseos en bicicleta y recorridos por el río Cauca. Además, cuenta con una amplia oferta gastronómica y artesanal que refleja la riqueza cultural de la región. Durante la época de la colonia, Santa Fe de Antioquia fue uno de los principales centros de comercio y producción agrícola en la región de Antioquia. Este pueblo era conocido por su producción de algodón, tabaco, maíz y otros cultivos. Y era un importante centro de intercambio comercial entre los pueblos del interior y las ciudades costeras de Cartagena y Santa Marta. Además, Santa Fe de Antioquia fue un importante centro religioso y cultural durante la colonia. La población contaba con una gran cantidad de iglesias y monasterios y era un lugar de peregrinación para muchos fieles católicos de la región. También fue sede de una de las primeras universidades de Colombia, la Universidad de Antioquia fundada en 1801. 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 Por ejemplo, se cuenta que la calle de las brujas debe su nombre a que en ella se reunían mujeres para realizar conjuros y rituales mágicos en la época colonial. Sin lugar a dudas, las calles de Santa Fe de Antioquia son un aspecto importante de su riqueza cultural e histórica. Sus diseños y su arquitectura colonial atraen a turistas de todo el mundo y cada calle tiene su propia historia y leyenda, que le dan un toque mágico y encantador al municipio. En conclusión, las calles de Santa Fe de Antioquia son un tesoro cultural e histórico que atraen a visitantes de toda parte. Su diseño colonial y su arquitectura pintoresca, así como su rica historia y mitos populares, hacen de este pueblo un destino turístico imperdible en Colombia. Este es el Puente Amarillo, uno de los símbolos más destacados de Santa Fe de Antioquia. Fue construido a finales del siglo XIX, conecta las orillas del río Cauca y es considerado una obra maestra de ingeniería. El puente tiene una longitud de 291 metros y está suspendido sobre el río Cauca por medio de 42 cables de acero. Su color amarillo brillante es otro de sus rasgos distintivos y le da un toque único y llamativo. El Puente Amarillo es un testimonio del ingenio humano y del valor cultural e histórico de Santa Fe de Antioquia. Su diseño y construcción son un legado de la ingeniería y la arquitectura de la época, y su belleza y valor cultural lo convierten en un destino turístico imperdible. Este puente al parecer va a dejar de ser útil en su máxima capacidad y va a ser reemplazado por aquel nuevo puente que podemos ver a lo lejos. Si estás planeando una visita a Antioquia no puedes dejar de incluir Santa Fe de Antioquia en tu recorrido. Este encantador pueblo colonial te transportará en el tiempo y te permitirá disfrutar de la belleza natural y cultural de la región. En la descripción de este video te dejo más contenido sobre pueblos de Antioquia. ¡Chao amigos! ¡Hasta otra oportunidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!